Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Señora, ¿le habla la policía? Deja de grabar. En su puto caso, Pablo, sigue grabando. Tuví en una ambulancia y se ya terminó. ¿Qué hizo? Muy bien, es un genocón muy... ¡Señora! ¡Pablo! La situación es insostenible. Hay dos muertos. No intentes dar un conflicto a no darle de ingenio. Todas las salidas han sido presentadas. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar de una puta vez, joder! Exactamente, hijo, es lo que te diga. Lo tenemos que grabar. De día hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¡No! 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 Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. ¡Ayuda! ¡No!